¡Suscríbete al canal! Ok, en T399 tenemos 4 auxiliares, los voy a decir en inglés, obviamente tengo el juego en inglés, pero ya los estoy viendo en español, se los voy a poner Ok, tenemos el primero de los primeros que es el de randoms, atacar aleatorios Tenemos el segundo que es el auxiliar de contraataque o attackers, que es el auxiliar que tenemos en la parte de abajo Tenemos arriba el auxiliar que dice KO's, se los voy a explicar más adelante Y del lado derecho tenemos el de badges, si no me equivoco es el de insignias Ok, vamos a hacer lo siguiente, les voy a explicar las 4 variantes y después les voy a dar mi estrategia personal Les va a ayudar muchísimo, puesto que yo al principio no lo utilizaba, pero ahora ya me doy cuenta que es fundamental para ganar Ok, vamonos con el primerísimo que es el de randoms El de auxiliar de randoms está bastante padre, es un auxiliar que ataca al azar a cualquier jugador en la sala Y lo interesante es que nos hace un fantasma, estamos atacando aleatoriamente, por lo tanto no nos pueden apuntar Ese manda basura a todos, dispareja, puede mandarle a uno y luego a otro y a otro, pero no estamos apuntando a alguien en particular Que nos ayuda al siguiente, que es el de contraataque o attackers El de attackers lo que hace es precisamente eso, alguien que nos está atacando, no alguien que es un random Alguien que nos está atacando, nosotros lo vamos a contraatacar Ahora, hay veces que nos atacan entre 6, entre 3, entre 4 Ok, si nos están haciendo game bang, lo que podemos hacer es ponerle en attackers Y vamos a atacarlos de la misma forma, a todos al mismo tiempo Es un contraataque, este contraataque no sirve si nadie te está atacando Entonces si mandas ataque, pues estás atacando a un fantasma, no estás atacando a nadie Por lo tanto no hay que tenerlo activo siempre El de attackers, eso es lo que hace, contraataca a toda la gente de la misma forma Si está poderoso, es un auxiliar muy fuerte, es el auxiliar que más líneas puede mandar Pero lamentablemente lo manda a la gente que nos está atacando solamente Ahora, tenemos el de KO's El de KO's es el auxiliar que tenemos en la parte de arriba Ese ataca a la gente con más altura No, no ataca a los que están muriendo, sino a los que tienen más altura ¿Qué es la altura? Cuando tienes muchos cuadritos en tu canvas y está algo lleno Ahí es donde tú estás atacando a esas personas A las que tienen más altura, les vas a estar lloviendo Están atacándoles, atacándoles Entonces ese nos ayuda mucho para hacer KO's e insignias Vamos a explicar qué son las insignias Para qué sirven antes de explicar el último auxiliar Que es el de badges, el de las insignias Ok, cuando nosotros hacemos un KO, nos dan insignias Cuando nosotros ganamos cierta cantidad de insignias Tenemos .25 de ataque, .50% de ataque extra, .75% de ataque extra o 100% de ataque extra Se ve en la parte de las insignias, en la parte de la esquina que tenemos abajito Ahí se van a ver las insignias cuando estamos jugando con eso Entonces, ¿cómo conseguimos insignias? Haciendo KO's Entonces, ¿cuál es el mejor auxiliar para hacer KO's? El de KO's Pero tenemos el auxiliar de las insignias Ese auxiliar de las insignias lo que hace es que le vamos a hacer la guerra sucia Vamos a poner de cochinos contra el que tiene más insignias en el juego La verdad, he estado intentando hacer funciones de esta estrategia de atacar al que tiene más Pero no funciona porque nos anulamos directamente Como yo no tengo insignias, me ataco con fuerza Como él tiene insignias, me ataca con fuerza Entonces, si yo juego mejor que él Dado el caso, o él juega mejor que yo Me la va a ganar Si yo juego mejor que él, nos vamos a anular Es una guerra sin final He llegado al final de la partida sin un solo que yo Por estar de terco queriendo matar uno y otro Es muy tardado Entonces, lo mejor es agarrarte a los pollitos Pegarle a los pollitos Pegarle a los que se están a punto de morir Aunque sean buenos A veces pasa Alguien muy bueno Con ya 50% Está tratando de ser una estrategia muy arriesgada Alguien lo ataca Otro lo ataca Y tú resulta ser el victorioso que le mandó una línea más Que todos te van a dar el que yo a ti Entonces, así funcionan los axilares ¿Cuál es mi estrategia personal? Empezamos en random para ser fantasmas No estamos apuntando a nadie Por lo tanto, no nos pueden contraatacar Y al momento de atacar Al momento que ya tengo el ataque fuerte No sé si estoy haciendo T-Spin Triple Si estoy haciendo un Back-to-Back Tetris Si estoy haciendo un combo En el momento Clímax de mi ataque Cuando tengo el Back-to-Back más fuerte O el multiplicador más fuerte de mi combo En ese momento ataco con la de K-Yo's Pongo hacia arriba la palanca nada más Hacia arriba la palanca Hago mi ataque Y después, si veo que muchos me atacan Me bajo A donde dice Attackers O con el contraataque O si no estoy en peligro Me voy directamente a random Solamente para ser un fantasma Solamente para no poder ser contraatacado Espero hasta aquí Les haya servido Es muy sencillo Los 4 auxiliares Recomiendo utilizar Para empezar El de random Para ser fantasmas Al momento Clímax Nos ataca Poner K-Yo's Y cuando estemos en problemas Que nos estén atacando Rápidamente hacer la palanca hacia abajo Para poner contraataque No están contraataque No están concentrarse mucho Vean su juego Fíjense en su juego Pero palanca para arriba Para abajo Para arriba Para abajo O fantasma Nos vamos a ir directamente A la izquierda Hasta aquí el tutorial de hoy Fue muy sencillo Pero les va a ayudar mucho Con su estrategia A todos los jugadores T399 Agra Vengan esas victorias Nos vemos Saludos desde aquí Con Mex All Hasta luego